Hoy visitamos el sector de La Planada en el barrio Miraflores, esto es en la comuna 3 de Barranca Bermeja, pues aquí en las últimas horas se registró un caso de justicia por mano propia. Lo que pudimos dialogar con algunos vecinos es que estos hombres intentaron hurtar un vehículo de cárnicos que llegaba pues en ese momento a descargar algunos productos aquí en este sector, cuando fueron abordados por hombres en motocicleta, al parecer eran cuatro, pero dos de ellos fueron los que alcanzaron a atrapar y a los que posteriormente pues incineraron la motocicleta. Lo que manifiestan los habitantes es que es una zona bastante unida, que si bien es cierto no se registran a menudo este tipo de hurtos, sí debido a la ola de algunos de estos actos delincuenciales que se han vivido en la ciudad, pues la comunidad decidió tomar la justicia por mano propia. Aquí nunca pasa nada, aquí todo esto es tranquilo, antes nosotros somos unidos aquí. Si pasa lo que pasa, la gente todas salen y cuando los llaman ellos llegan. No, porque nosotros aquí nunca, aquí casi en la cuadra no pasa nada. Que hubo unos muchachos que iban a robar a otros señores que llegan allá a la isla, que traen como este, carne, citra, ya venían de Medellín, entonces los iban a robar, pues yo no sé, los muchachos como que los cogieron por allá arriba. No es que sea constante los hurtos. Por aquí no, arriba por la principal sí, pero por aquí, por aquí, por donde nosotros vivimos no, nosotros siempre vivimos por aquí bien. Aquí si uno ve algo, si se puede comer, colaborar, se colabora para que. Allá es la señora de la isla de la que hubo este tiroteo. Eso no es aquí en Barranca Hermea, a nivel nacional, que la policía la llama y llega es cuando ya ha pasado todo de pronto. Uno no sabe, uno sabe porque, uno sabe cuando ya vienen informaciones de los demás. Sí, claro, se hubieran ido, se hubieran robado al señor Segunkis, que era un poco de plata que traían, y entonces, si se hubieran quedado callado la gente, se hubieran robado, se hubieran ido tranquilos, estuvieran gozando la plática. La comunidad relata entonces que dos de estos delincuentes fueron atrapados, fueron acorralados por parte de la misma ciudadanía y posteriormente las autoridades de policía los llevaron hasta la estación de policía para realizar todo el proceso de denuncia y formalizar su judicialización. Si bien es cierto, pues los habitantes manifestaron que aquí el cuadrante responde de buena manera cuando se les llama, de todos modos piden que se aumenten un poco más los patrullajes, sobre todo para esta temporada de fin de año, en donde aumentan los casos de hurtos y además pues los dueños de lo ajeno quieren hacer de las suyas también a las viviendas. Información de Norba Paola Rodríguez y Víctor Noriega para Noticias Telepetrol.